Hoy sabrán cuánto te amo, cuantos de mí seamos todos. Yo nunca estuve tan seguro, y ahora sí sin condición. Mirándote mi amor te juro, cuidando siempre nuestro amor. Hoy te protesto, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y el mal. Hoy tengo el cuerpo, cuánto te quiero, y amándote hasta ahí. Lo mejor que me ha pasado, que fue verde por primera vez. Y está así, ven a mi mano, y esto te amo, siempre soy. Hoy te protesto, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y el mal. Yo nunca estuve tan seguro, y ahora sí sin condición. Yo nunca estuve tan seguro, y ahora sí sin condición. ¡Gracias! ¡Gracias!